¿Cómo activar el modo de bajo consumo en un iPhone 7 Plus? Si quieres activar el modo de bajo consumo para que puedas ahorrar batería en tu iPhone 7 Plus, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar esa opción. Es muy sencillo y además te lo voy a enseñar de una manera muy rápida. Lo primero es entrar en la aplicación de ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres batería. Vale, tenemos aquí el apartado de la batería, entramos dentro y simplemente la segunda opción, como puedes ver, modo de bajo consumo. Tienes que activarla. Como puedes ver ya aparece el porcentaje en caso de que no lo tuvieras activado y también la batería se va a poner de color amarillo. Es decir, aquí abajo, como puedes ver, análisis, análisis y sugerencias. A todo el mundo no le va a salir igual porque esto depende de la configuración de tu teléfono. Bueno, en este caso, por ejemplo, no tengo activado el brillo automático y nos recomienda que lo activemos para ahorrar más batería. También te puede decir que a lo mejor tienes el brillo muy alto y bueno, distintas cosas, ¿vale? Si tú quieres aceptar esta sugerencia, simplemente entras aquí, buscarías, en este caso era el de brillo automático. Buscarías brillo automático, que está al final del todo, y lo activarías, ¿vale? Y así sería. Así de esta manera ahorrarías un poquito más de batería. Espero que te haya servido el vídeo. Si tienes un iPhone, suscríbete al canal y te veo en la siguiente. Hasta luego.